La profesora María Rosa Céspedes, la representante legal, el profesor Daniela Céspedes, la presidente de la profesión directiva, la profesora Ana Céspedes, la profesora Cristina Céspedes. ¡Fuerte el aplauso! Y nosotros con los 650 alumnos, los turnos, mañana y tarde, otro bien de todos los barrios sanitarios, los cuales formados con excelencia, los moviendo en ellos el tratamiento de Cristo y la familia participativa, que nos convierte en ciudadanos responsables, sobre todas las cosas que todos son concedidos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Espo! ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso para este esfuerzo que han realizado todas las familias de conquista! ¡Un aplauso para este esfuerzo que han realizado todas las familias de conquista! ¡Un aplauso para el personal de Defensa Civil, Policía de la provincia de Córdoba y el personal de Municipalidad de la Ciudad de Córdoba! ¡Un aplauso para este esfuerzo que han realizado todas las familias de conquista!